Utilizando el centro de calificaciones Esta es una opción que se encuentra en el panel de control Centro de calificaciones Aquí podemos ver también cuando los trabajos de los estudiantes no han sido calificados o requieren una calificación Al hacer clic podemos ver que estudiantes han entregado un trabajo de la tarea 3 Hay un estudiante que entregó un trabajo Podemos ver el trabajo que ha entregado Puede ser en PDF según un archivo de Word Establecemos la calificación y los comentarios que el docente desea dar al respecto De esta manera se puede colocar la nota Y se envía O si prefiere más adelante guarda el borrador Volver a entrar si al caso no ha terminado de dar los comentarios Y le enviamos al final la calificación del estudiante En este momento ya del centro de calificaciones De lo que requieran calificación no hay Vamos a ir al centro de calificaciones completo Aquí podemos ver a los estudiantes las calificaciones que tengan En dado el caso que las columnas nos aparezcan desordenadas Podemos organizarlas de esta manera En administrar organización de columna Aquí organizamos las columnas que queremos que nos aparezcan en el orden Apellido, nombre Si el nombre del usuario no queremos que nos aparezca porque no nos dice nada Pero último acceso si Pues la ocultamos El nombre del usuario Ahora hacemos clic abajo Ocultar columna Ya se ocultó Tenemos la disponibilidad Tampoco no aparece pero último acceso si Ocultamos esta columna de disponibilidad Tenemos el último acceso El total ponderado es una columna que debería aparecer al final Y las tareas son Van consecutivas Tarea 1 De esta manera La puedo organizar Las evaluaciones El foro Según el orden que tengamos establecido en nuestro curso virtual Aquí tenemos un total de calificaciones Tenemos que mirar cuál es la que está ponderando Debe ser esta Esta la podemos ocultar La que tenga los promedios Le damos enviar De esta manera organizamos nuestro centro de calificaciones Ya tenemos las actividades en un orden establecido Y revisamos la columna Que presenta el total ponderado De esta manera Hacemos clic acá Editar información de columna Aquí tenemos Aquí tenemos Que esta por ejemplo No tiene Cuáles son las columnas que van a tener el ponderado En caso que no las No se encuentren configuradas Las agregamos Y establecemos los porcentajes Que están definidos en el curso virtual Porcentaje 10 50 Por ejemplo Esto es como un ejemplo Debemos quedarlo en el 100% De esta manera La columna Que maneja el total ponderado O la podemos llamar Nota final Nota final Y la enviamos Esta columna Nota final Nos va Según los porcentajes establecidos Nos dará la nota establecida Muchas gracias ¡Gracias!